Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya, ya ponen a bailar hasta el Perú y el mundo Siente de toda la calidad que recibe mi palabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud Ay, 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 con que me encanta tu pecho Ay, 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 morena Hace que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Hace que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Corazón Serrano Y la palabra que suena mi gente Sa, sa, que suena Perú Ay, 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 ay Y contigo ni sin ti Ay, 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 ay Pasaré esta vida quieto Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Ay, 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 ay Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Música Música Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Conozón Serrano! ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí Donde están tus juramentos, la promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a querer si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Si no estás, se acabará Si no estás, se acabará Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí Donde están tus juramentos, la promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a querer si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, si no estás, se acabará Música 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 Corazón Serrano Música 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 Si me prometiste un día volver Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Música Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años, aún no estás aquí, aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él que lo has traído ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la jura andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la jura andará? ¿En qué brazos estará? ¿En qué brazos estarán? Música Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Y aún no estás aquí Y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él Quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde andará? ¿En qué brazos estará? ¡Corazón serrano! ¿Qué se puede hacer así en la vida, señores? Vamos a agarrar, mi gente Para ustedes, Héctor A. Sacerrano Regalándole buena cumbia Un espectáculo para ti, Lima Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúbalo Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúbalo Hey Directamente de la selva de Perú Zúbalo, mi amor Y el alo sano Y el mix lambada de Corazón Serrano Cuanto más su voz me llamaba Cuanto más mi amor Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Ya no estoy bien Mi amada Canto más mi amor De mi corazón Le ha sañado Le ha sañado el corazón Se acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Ya no sé qué Ya no estoy bien De mi Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Él me dijo su valor Que este amor Que este amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui Para dejarte así de ti Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Y ahora Seguimos disfrutando Seguimos disfrutando Lo sé, mi gente ¡Lima! ¡Los corazones cerrados! Hoy, después de tanto andar Y andar Hoy, después de tanto andar Y andar Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar Sin ti Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar Sin ti Y todas las chicas Y todas las chicas Bailando esta lampada Hoy, después de tanto amar así Hoy, después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amar Todo me hizo feliz Por ti Sé, sé, sé que tanto amar Todo me hizo feliz Por ti Sé, sé, sé que tanto andar Todo me hizo llegar Sin ti Sin ti Sé, sé, sé que tanto amar Solo me hizo llegar Sin ti Sin ti Es corazón cerrado Yo te amé Sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Que puedas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer Tú Sé, sé, sé que quiero Soñar y seguir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir Con tu amor seguir Para 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 Fue que pudo pasar, y cuando tropecé, fue que me desperté Sé que quiero soñar y sentir, sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero que me amas feliz, sé que quiero con tu amor seguir Ya se lo disfruta con el Perú, siete de la música de Corazón Cerrado ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vanita gente de Lima! Yo sé que quiero soñar y sentir, sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me amas feliz, sé que quiero con tu amor seguir ¡Vanita gente de Lima! ¡Dónde te los aplausos para Corazón Cerrado! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Música Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ay amor, ayúdame a olvidarte ¿Cómo te necesito? Corazón serrano Corazón serrano En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, ayúdame a la magia de tus besos Solo por tu amor, seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor, ayúdame a la magia de tus besos Ay amor, ayúdame a la magia de tus besos Ay amor, ay amor, ayúdame a la magia de tus besos Vamos, grabamos Tres, dos, uno, acción Corte, corte, corte ¿Qué está pasando Leslie? Concéntrate por favor Nos estás haciendo perder el tiempo a todos Vamos, retomamos Luces, cámaras Acción Música Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré el viaje entre los dos? Hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir Sabíamos los dos que todo era ilusión No quiero más pensar Amando el tempestad, mejor el renunciar Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar No hay nada que extrañar de este prohibido amor Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar de este prohibido amor 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 Corazón serrano Olvídate de mí, como yo trataré Si un día fui feliz, lo nuestro se acabó Olvídate de mí, como yo trataré El viaje entre los dos, el viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir Sabíamos los dos que todo era ilusión No quiero más pensar No quiero más pensar Que nos puede pasar Amando el tempestad, mejor el renunciar Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar de este prohibido amor Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar de este prohibido amor Amor Amor, 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 amor Muy bien chicos Hemos terminado con esta parte Nos preparamos para el siguiente video Por favor Felicidades a toda la gente que sigue celebrando Y ahora Otra más para bailar y disfrutar Con Corazón serrano Para toda la gente hermosa y norte Y gente de la Piura ¡Celeramos nuestro séptimo verano! ¡Feliz aniversario Corazón serrano! ¿Qué hice que lloraría cuando te fuiste de mí? Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha creado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha creado un nuevo amor En mi alma ha creado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Escucha Lo siento, Dani Yo también Tú, ya no Corazón serrano Veintinueve años En tu corazón Y seguimos naciendo Gracias Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagase amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé ¿Sabes qué? Si te debo por ahí Ya ni tu nombre me acuerdo ¿Ya para qué pues? Ya tuviste tu oportunidad Y no la supiste aprovechar Corazón serrano You Eli Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvides Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvides Y yo ya sé que haré que haré cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas de verdad lo haré Y yo ya sé que haré que haré cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas de verdad lo haré Te diré cuánto me gustas, cuánto tú me encantas Y que la verdad yo me muero por tu amor Te diré cuánto me gustas, cuánto tú me encantas Y que la verdad yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor No sé cómo decirte y es que tú la verdad es que me gustas Yo solo quiero más amor Tú sabes que me muero por tu amor Y de Perú tú eres la más bonita Desde Ecuador hoy te vengo a cantar Esta poción de bomba sabrosita Tú sabes que me muero por tu amor Y de Perú tú eres la más bonita Desde Ecuador hoy te vengo a cantar Esta bomba para ti, chulita Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Una bulla para el grupo B Muchas gracias Nos tomamos mucho Una bulla, Ecuador Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya Ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo Siente de toda la calidad Que recibe en Igonabra el Corazón Serrano ¡Vamos! Morena la Ingratitud Ay, ay, ay Con que me canta tu pecho Ay, ay, ay Morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas deshecho Ay, ay, ay Morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho, ay, ay, morema Ni contigo ni sin ti, ay, ay, pasaré la vida quieto, ay, ay, morena Contigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, ay, morena Contigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, 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 morena Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Es, es, es eso El ay, se seguimos bailando Corazón serrano Corazón serrano Corazón serrano Corazón serrano Corazón serrano serrano Фé青 portal Corazón serrano Corazón serrano serranojarme en tu mente me Delete Por las Calazón serrano de Masler Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¿Qué se puede hacer así en la vida, señores? Vamos a agarrar, mi gente Para ustedes es Corazón Serrano, regalándole buena cumbia Un espectáculo para ti misma ¡Eh, eh, dale, dale, jala, 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 zúbalo! ¡Eh, eh, dale, dale, jala, jala, zúbalo! Directamente de la selva de Perú Cuando más su voz me llamaba Cuando más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Ya no estoy bien Mi amada Tanto yo dije de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti Mis sueños Él me dijo, zúbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón ¡Tu corazón serrano! ¡Deciera, bela, diva! Y así lo disfruta Todo el Perú Y el mundo andaro Como un movimiento sensual Como la chica De corazón serrano ¡Así! Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Ya no estoy bien Mi amada Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más tu voz me llamaba Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti Mi sueño Él me dijo, zúbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Él me dijo, zúbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas Bailando esta lámpara Hoy después de tanto amar así Sé, 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 sé que tanto amar Que no me hizo feliz Por ti Sé, sé, sé que tanto amar Que no me hizo feliz Por ti Sé, 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 sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, 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 sé que tanto amar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte No me hizo feliz Por ti Por ti Y la música no se detiene Sigue disfrutando El Perú y el mundo entero Del único corazón que no deja de latir Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Yo luché a pesar Pero nunca creí Que podrías fallar Solo quiero que sepas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer Tú Sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir Todo se baile esta noche Sí, 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 sí Eso Para, 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 para Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me amas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir Que se disfruta con el Perú Siente la música De corazón cerrado Eso Paraparapa 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 ¿Cómo lo baila? ¡Vení la gente de Lima! Yo sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Ay, que me amas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir ¡Vení la gente! ¡Dónde te los aplausos Para corazón cerrado!